Yo, quiero decirte algo mi negra, escucha Mami, oye, tu eres mi muñeca linda, mi mami chula, mi princesa Futrao con tu perfume y la polma en la que me besa Estoy emperrao contigo, por ti no cojo esa La piel se me eriza, tu no sales de mi cabeza Te frizaste conmigo cuando yo estaba en calizo Cuando estaba a la olla, cuando estaba en crisis Tú me rescataste en los momentos más difíciles Me gusta tu sonrisa, tus ojos son míos así Si yo soy un perro, tú eres mi lazi Te voy a mudar conmigo, mami, casi, casi Ven, dale pa' acá de nuevo como la otra noche Ven tú sola, mami, que nadie sospeche Tu forma de tratarme fue la que hizo que me apeche En vicio de tu culo, tu boca de chocolate Diablo, mi negra linda, tú estás leche Quiero frenar tu casa, regalarte un peluche Me arranco el corazón y te lo mando en un estuche Bésate la frente, mordételo, buche Date un abrazo que te apapuche Agarrate ese culo aunque tú me eches mi boche Quiero estar contigo de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!